Como parte del proceso de los 13 kilómetros de tubería de acueducto nueva que está instalando la empresa Aguas de Barranca Bermeja, en los barrios Torcoroma, Pueblo Nuevo, Olayarrera y Uribe Uribe, también se está haciendo la recuperación de las vías intervenidas. Una vez se surtan todos los procesos constructivos en las redes, continuaremos con esta reconformación de los pavimentos para dejar el urbanismo en las mismas condiciones a las encontradas. Sabemos de las molestias que esto puede causar en el tránsito de la ciudad, sin embargo este tipo de obras son necesarias para garantizar la prestación del servicio de acueducto. La obra de reposición de redes de acueducto presenta un avance del 45% y a la fecha se ha realizado la recuperación vial en más de 20 cuadras. Hasta ahora me ha parecido muy bien, creo que están cumpliendo con el objetivo, que cuando firmamos el acta, de que se comprometían a dejar todo listo y todo, ya está todo pavimentadito y se ve que han cumplido. Bien, a mí me parece muy bien, o sea en este sector que estamos nosotros que es en la 54 con 23, todo ha estado bien. Totalmente, agradecido sí porque el agua mejoró, la presión, la recuperación vial es excelente, siempre ellos marcan las vías, cierran las vías, que sí la molestia ha sido un poquito el polvo, pero eso es normal, como toda obra. Por fases, se continuará avanzando en la recuperación vial y urbanística de este proyecto que le garantiza calidad y continuidad en el servicio de agua a más de 9.000 usuarios.